Hola Palacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es uno de esos días, Raimundo, en que los teléfonos nos juegan una mala broma. Oye, Raimundo... Es parte de los cambios. Es parte de los cambios, Raimundo. Bueno, te marco para eso, te marco para hacer un análisis. ¿Qué lectura le puedes dar a los cambios hoy anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, la primera lectura es que Emilio Lozoya duró casi un año soportando el embate del secretario de Hacienda y del entonces jefe de oficina de la presidencia, Luis Begara y Aurelio Nuño. Y el presidente estaba firme no moverlo hasta diciembre, eso te lo puedo asegurar, porque hubo peticiones directas del secretario de Hacienda para que fuera removido. Por lo menos dos ocasiones se lo pidió, en diciembre y en diciembre no. Pero lo que sucedió en diciembre, pero particularmente, cómo arrancó el año con esta desaceleración importantísima de la economía china, con los precios del petróleo siendo presionados mucho por la fortaleza del dólar, pues cambiaron por completo toda la ecuación financiera en este país. Y lo vimos el primer esbozo de esto hace diez días, cuando la secretaria de Hacienda dijo que entraría al rescate, al rescate financiero de Pemex, y definió siempre y cuando, o dependiendo de cuál es el programa, el programa financiero que presenta la propia edición de Pemex. No había manera que Emilio de Historia pudiera presentar este programa, porque no ha habido forma que se pudiera ordenar administrativamente Pemex durante más de un año para la queja fiscal de Hacienda. Por lo tanto, sí se puede inscribir perfectamente el cambio de José Antonio González. Muy probablemente, te lo digo, Risco, la mente más sofisticada que existe en el gobierno federal, la finura, la inteligencia, la capacidad que va a hacer todo este tipo de ajuste financiero en Pemex, el que no era posible hacerlo con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, maestro de Harvard, José Antonio González, doctor en Harvard. Si hay niveles, ¿verdad? Hasta Harvard hay niveles. Ahora, este es para mí el cambio estratégico más importante y también viene la sustitución de José Antonio González por parte de Micaela Riola, que era estupendo, estupendo director de COFETUIS, pero que viene también del sector hacendario. Estos, si bien son cambios que parecerían favorecer a Luis Villegaray, en realidad es cierto que se formó con o junto a José Antonio Mide, no hay que perder de vista este tipo de alianzas. José Antonio Mide es muy cercano a Luis Villegaray, de hecho es el único secretario al cual respeta a Luis Villegaray en el gabinete de José Peña Nieto. El relevo del doctor Narro, más bien la institución del doctor Narro por Mercedes Juan, era como algo totalmente previsto. La doctora Mercedes Juan, desde un principio de la administración, se vio muy débil, era la más débil del gabinete, y tardó tiempo en ser sustituida por la misma razón. Era absolutamente irrelevante. El doctor Narro, al salir de la UNAM, el presidente ya le había hecho algunas, le había hecho ojitos para que se fuera, se fuera a trabajar con él. originalmente me dijo que no, que tendría que manejar el proceso de sucesión y hablarían después. Hablaron la semana pasada, y bueno, no sabemos exactamente qué es de lo que habló, pero ese es el resultado de que esos ojitos se cubrieran en una invitación formal. Qué maravilla de lectura. Qué maravilla de lectura, Raimundo. Te preguntaría entonces, haciendo, sé que no hay blanco y negro en el tema de la política, sino una gama de grises, pero considerarías que son cambios que fortalecen la figura del presidente Enrique Peña Nieto, son cambios que, o cómo, qué lectura le das. No, lo que quiero, si no le llevan a un gran cuadro a la Secretaría de Salud, fíjate qué paradoja, el doctor Narro, salió de la Secretaría de Salud, vendría a su secretario con Juan Ramón de la Fuente, para ir al rescate de la UNAM, y ahora terminan 16 años de 8 de Juan Ramón de la Fuente y 8 de él, y regresa al mismo lugar, pero ya subió de nivel. Me parece como que estas cosas paradójicas de la vida. La otra parte es fundamental, porque si no hacen el ajuste en el gas del Ejecutivo o también en Tenex, ¿qué es lo que va a pasar en este país el próximo año? Entonces, en términos estratégicos, la designación de José Antonio Don César es lo más importante que se pudo haber hecho este día. Y absolutamente necesario por lo que escucho. Sí, no hay manera, no hay manera de que esto podría navegar en la tormenta sin un reordenamiento financiero en Tenex. Raimundo, esperamos con ansias tu columna del día de mañana aquí en El Financiero. No, va de otra parte que yo estoy muy temprano, pero ya te platiqué lo que pensaré escribir pronto. Ahí está, ahí está, de verdad. Raimundo, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Lugar a Dudas. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, gracias, ahí está, arrobajotarrisco y por supuesto, siga bien informado en arrobaelfinanciero.tv.